La Policía Nacional en Santiago está reiterando el llamado a José Alberto Álvarez Guzmán de 37 años a que se entreguen por las vías correspondientes porque está siendo buscado por la agresión a batazos contra Román Delis, el extranjero haitiano que permanece en estado delicado en un centro de salud. El prófugo figura en videos de una cámara de vigilancia desmontándose de su vehículo y agrediendo al hombre con un bate en medio de un taponamiento en la avenida, en una avenida importante de esta ciudad. Alia Alquecero, a que se ponga a disposición de los investigadores para ser sometido a la acción de la justicia por el hecho que cometió en contra de un nacional haitiano. Esta persona todavía no ha sido localizada, pero sí la policía mantiene la búsqueda de este para apresarlo y someterlo a la acción de la justicia. El hombre tras cometer el hecho emprendió la huida y las autoridades explican que realizan una serie de allanamientos a los fines de dar con su paradero para que responda por las acciones. Increíble, el video resulta agresivo hasta verlo.